Con ustedes, Marcelo Piancerra. Pero, ¿cómo está la banda? ¿Todo bien, muchachos? Qué alegría verlos a todos ustedes. Por supuesto que ustedes nos acompañen del otro lado. Vos sabés que viniera el auto, riéndome solo, acordándome de cosas que pasan en Rosario. ¿Se acuerdan cuando en el Consejo en un momento se les ocurrió ir a sesionar a la isla? ¿Ah, la isla? ¿Una cosa? No, no, no. Porque nadie vuelve igual de la isla. Te pican los mosquitos, te miran las gatas peludas, el viento te lleva el peinado para cualquier lado, pinzas barro. No es, no, lástima no haber filmado eso en ese momento. Me arrepiento de esa situación. ¿Se imagina la sesión? La smug, ahí dice, tiene la palabra el concejal Espirillo. Dice, bueno, señora concejala, acá estoy, esto está todo mal, la problemática, estamos al mediodía, tengo hambre, quiero comer. Bueno, tiene la palabra la señora Brashing. Mire, fui a lo de Germán Burgués, me hice corte, color, peinado, y el viento. Todo esto no se puede sesionar. No, la cosa terrorífica. Esas cosas que pasan en Rosario no se pueden creer. Estaba ahí el Palomo, fotógrafo histórico, que siempre está con su camarita, y hace esa foto típica de Rosario, desde la isla mirando a Rosario, y uno ve la inmensidad de nuestra ciudad, y se pregunta, ¿cómo podemos llegar a esta situación? Nos merecemos una suerte muchísimo mejor. Estamos tan complicados, que vinieron de Buenos Aires, periodistas de Buenos Aires, con charicos antibalas para pinball. Para pinball. Y obviamente nada mejoró, todos igual. Esto no se puede creer, en serio, che, pongámonos la pila, que la ciudad es maravillosa. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es típico de la televisión de Cireto, pero realmente, cantante, compositor, escritor, estuvo con los mejores para mí. Es casi como que me crió. Quique Iopis, Enrique, vamos. ¿Cómo anda, señor Quique Iopis? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo anda la vida? Dentro de las posibilidades. Y no es poco. Y con los esfuerzos que hay que hacer permanentemente, para tener todo en orden. Primero, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, después estábamos en el estudio, en la dirección, escuchando temas tuyos. Qué cantante. Y aparecía el recuerdo cuando vos empezaste a cantar en el Club del Ruculito. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, era muy chico. Yo debuté en el año 60, 61, en la vieja radio LT2, que estaba ahí en la calle Corrientes y Santa Fe, arriba. Arriba. Arriba del café. Y, bueno, para mí fue un momento fundacional, por así decirlo, porque en aquellos años lo único que tenía era el entusiasmo de un chico que iba a cantar en la radio en un programa muy exitoso, muy, muy exitoso, que tenía la radiofonía Rosarina, junto con otros que marcaron una época. Y el Club de los Ruculitos fue un programa infantil que convocaba todos los domingos a chicos de distintas disciplinas, acordeonistas, cantantes de boleros, cantantes de música italiana, española, folclore, tango. y dentro de la cantidad de chicos que pasaban había una selección que conformó una embajada artística estable. Ah, mirá. Y yo quedé seleccionado para esa embajada y, bueno, y ahí pasé los años en donde se produjo la transición del entusiasmo de un chico a la vocación. Digamos, en Los Ruculitos yo supe que quería cantar. ¿En tu casa no había así esa cuestión de arte o fuiste vos el primero que vio... Mirá, en mi casa todos cantaban. Ah, había algo. Sí, mi mamá no tanto. Le gustaban cantores. Mi vieja era fanática de Ángel Vargas, de todos esos cantores. Mi papá también, Gardeliano, le gustaba Hugo del Carril, Carlos Dante y mucho el folclore. Pero yo vivía en un barrio en donde al lado tuve vecinos, vecinos extraordinarios. En realidad, en todo el barrio tuve vecinos extraordinarios. Pero al lado de mi casa había familias correntinas y paraguayas. Ah, mirá. Y eran familias convocantes en aquellos años de grandes músicos correntinos, fundamentalmente, y entrerrianos que estaban acá en Rosario. En aquellos años, Rosario tenía una convocatoria muy grande de trabajadores de mano de obra que provenía justamente de Corrientes, de Entre Ríos, porque era el auge de los frigoríficos en Rosario y de otras industrias que, bueno, que hacían que Rosario fuera una ciudad convocante justamente de mano de obra. Y entonces ahí se juntaban y prácticamente yo siempre cuento que no recuerdo un solo día donde no haya habido música. recuerdo a aquellos hombres que habitaban en aquella casa vecina llegando de sus trabajos sentándose a matear y a cantar y a tocar la guitarra. Había dos en esa familia que tocaban la guitarra pero además venían permanentemente. Ahí venía muy seguido el papá de Antonio Tarragó Ros, venía Don Tarragó Padre que justamente estamos en el año de su centenario. Venía también Santiago Padilla. Por ahí desfilaron los grandes del chamamé. Entonces yo tuve muy influenciado por esa sonoridad y empecé a cantar canciones del litoral. Por eso me presentaban de chico en el Club de los Ruscolitos con mi segundo nombre que es Raúl. Me presentaban como Enrique Raúl Liopis la voz que le canta corrientes. Ese era el, digamos, el eslogan con el cual me presentaban. Vos sabía, no me acuerdo quién hablaba el otro día que la música litoraleña a veces no se le da el valor que tiene porque es hermosa, melódica, romántica, divertida. Es hermoso eso. Sí, además es una... Bueno, hoy el chamamé está declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Así que yo creo que eso habla a las claras de la potencia de una música y de una canción que fue subestimada, que fue incluso agredida, maltratada en muchos aspectos. Y por eso quizás también Rosario fue muy importante para esta música y aportó su granito de arena para que hoy sea Patrimonio de la Humanidad. Porque acá en Rosario vivieron los grandes del chamamé. Acá en Rosario estuvieron no solo Tarragorró, sino el primero que hizo punta, digamos, acá en Rosario fue don Emilio Chamorro. Emilio Chamorro es el creador de, bueno, yo no puedo cantar porque ando con una congestión. El problema de las bolas. Claro, claro, pero es el creador por ejemplo de Para Villa Nueva nació de mi alma triste este fiel lamento que llora en mi chamamé. Bueno, Emilio Chamorro ahí donde estaba el Estadio Milia en la calle Oroño, Oroño-Jujuy levantó la primera ranchada, digamos, donde, claro, con tanta mano de obra que había llegado a Rosario Rosario se convirtió en una suerte de puntos de encuentro de correntinos, de entrerrianos, chaqueños, paraguayos y los grandes del Chamamé recalaron en Rosario. Por eso aquí vivió Emilio Chamorro, Tarragor Rosco, Comarola, Montiel. La inmigración, digamos, interna. Claro, claro, la inmigración interna. Quique, hablabas que, bueno, en ese concurso que se hacía en el ET2 empezaste tu carrera, pero después también tuviste un concurso muy importante en tu vida y en tu carrera que fue el de Rusia. Sí, claro. Eso ya fue más grandecito. ¿Y cómo fue eso? Mirá, fue, bueno, fue lo que de alguna manera posibilitó en aquellos años que yo le pudiera dar continuidad a mi carrera. yo después del golpe de Estado me fui a Buenos Aires, había grabado mi primer disco y habían prohibido en aquel momento dos canciones del primer disco y hubo que grabar dos temas nuevos para que el disco pudiera salir y yo vivía en una pensión con el conjunto cantoral, un gran conjunto que había metido en aquellos años el éxito de una canción que hoy está cantada nuevamente por todos los grandes. Fue la primera grabación que se hizo de no sé para qué volviste. Bueno, esa samba tan cantada hoy, ¿no? La primera grabación fue del grupo Cantoral. Yo vivía en una pensión con ellos y un día bueno, sonó el teléfono y Chani Suárez, la gran cantante Chani Suárez era la persona elegida para viajar al festival de la Unión Soviética, todavía era en la Unión Soviética en aquellos años y estaba Bresnev en el poder y fue en el año 1977 y dos semanas antes de aquel de aquel festival Chani no pudo viajar por distintas cuestiones personales decidió no viajar y bueno, los organizadores de la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética le dijeron bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? Busca a alguien. Entonces su hermano, otro gran músico y cantor, Julio Lacarra, le dijo habla con Quique, me parece que él tiene la edad, yo tenía 23 años en aquel momento, él tiene la edad y creo que el festival era hasta los 25, ¿no es cierto? Porque se celebraba el 60 aniversario de la Revolución Rusa. Entonces a los 15 días yo estuve viajando a la Unión Soviética, canté con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Moscú, fueron tres jornadas y gané el primer gran premio. ¿Pero es verdad que la orquesta no tenía partitura del tema? No, no solo no tenía partitura sino que yo fui así crudo y vos sabés que quizás el festival comencé a ganarlo, eran tres jornadas, en la primera jornada voy a cantar una canción en ruso dedicada a algún pasaje del 60 aniversario de la Revolución y yo elegí una canción al azar, de las que me gustó melódicamente digamos en Buenos Aires, me mostraron una serie de canciones y dije esta, la aprendí por fonética pero desconocía lo que esa canción significaba para el pueblo ruso porque fue una de las canciones más cantadas durante la guerra. Yo desconocía ese hecho porque había muchas canciones fueron muy cantadas pero esta es una canción que cuando yo fui al ensayo con el director de la orquesta el director me dijo no, pero esta canción no la vamos a hacer con orquesta y claro mi ilusión era cantar con esa orquesta tenía todavía dos días más dos jornadas más donde iba a cantar otras dos canciones si acompañado por la orquesta pero el director me dijo no, no pero esta no la vamos a hacer con orquesta esta la tiene que cantar solo porque en la guerra esta canción se cantaba solo con la guitarra o se cantaba con un acordeón o a capela y yo que en un principio acusé el golpe porque mi ilusión era cantar con la orquesta dije ah sí bueno y me fui a la pieza a la habitación del hotel y empecé a ensayar la canción con la guitarra y cuando llegó el momento después me tocó cantar como número 28 en el festival una cosa así y claro tanta orquesta tanta orquesta tanta orquesta tanta orquesta subí y canté esa canción solo con la guitarra y aquello fue realmente muy impactante yo todavía guardo el recuerdo de la gente de pie la ovación la gente el pueblo ruso que es muy cariñoso con sus artistas acercándose al escenario con flores realmente fue para mí una cosa muy impactante muy impactante vos sabés yo no estoy seguro si es que me lo mostró mi viejo si yo lo vi pero tengo un recuerdo de una nota tuya con el muñeco mareco ah sí y que es maravillosa ¿querés que la veamos? oh la tenés pero por supuesto bueno genial vamos a verla vamos a verla más a la otra ahí viene flotando un punto buscando morir tranquilo se enamoró de una rosa que le enrojeció el destino me voy a ir hundido del puntal esa lágrima que lleva es mía y con él se va esa lágrima que lleva es mía y con él se va que ver de magia que ver de magia pone en tu alma el Paraná si hasta en tus ojos se hace vida el litoral con mi canoa con mi canoa con mi canoa serpenciendo y me llegará con mi canoa con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor remando así en mi chámame muy bueno que lindo que además bueno ahí estaba Colangelo estaba Juan Carlos Mesa Juan Carlos Mesa y el inolvidable y el siempre recordado Mareco grandes de la escena nacional vos has tenido mucho contacto con artistas has trabajado con mucha gente si también el hecho de haber empezado tan chico me permitió conocer mucha gente en el ámbito local y después bueno a nivel nacional e internacional en el ámbito local tu amistad con Rita Sarvaje también ha sido muy importante si fue muy importante muy importante porque la quise mucho me quiso mucho y si bien fuimos compañeros porque yo cantaba canté una temporada bueno canté en todos los cabarets de Rosario pero cantaba en el rendezvous y cuando ella cuando yo ya estaba afuera porque después de Rusia me quedé en España en Portugal bueno me quedé en Europa varios años y ella fue internada se produjo un un hecho trágico en el cabaret cuando asesinaron al hijo del dueño Rita tuvo un brote psicótico en aquel momento la internaron y en el año 86 87 87 yo fui a visitarla y ella estaba en el en el geriátrico allá de la calle Provincias Unidas y Godoy y fui a visitarla y ahí me dijo mirá bueno se alegró mucho no es cierto era muy poca la gente que la visitaba ella la visitaba una bailarina una gran bailarina del cabaret Rosarino que trabajó muchos años en el cabaret Premier que se llamó El Cita Dix la visitaba también un amigo entrañable que se llamó Carlos Cuset y después no recibía muchas visitas y tenía mucha confianza en el doctor Juan Manuel Ciales que era quien la atendía entonces me pidió que hablara con el médico y que la sacara de ahí así que yo que había ido simplemente a visitarla me encontré ahí ese domingo que fui con 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 esa sorpresa digamos de una persona que además la había encontrado muy bien estaba muy bien ella y necesitando salir me pidió que hablara con el doctor Ciales y yo hablé con él hablé con el doctor y que además es un hombre extraordinario y ella depositó toda su Rita salió gracias a él Rita salió gracias a él a su paciencia a su entrega y y bueno en aquel momento yo estaba abriendo acá en Rosario creando un editorial que se llama Ediciones de aquí a la vuelta y sigue estando sí sigue estando y a los a los tumbos pero sigue estando y y habíamos alquilado en la calle Catamarca de Italia una oficina para empezar a trabajar desde ahí y bueno aprovechando justamente eso tenía un lugar ya para que Rita pudiera quedarse y eso fue lo que ocurrió se vino a vivir ahí con nosotros y ahí estuvo durante muchos años Che Quique vos me comentabas de los músicos de de la guitarra de los vecinos hay un guitarrista Viñola ¿puede ser? sí sí dos dos hermanos los hermanos Juan Carlos y Miguel Viñola tengo otro video para mostrarte ¿sí? ¿querés verlo? por supuesto vamos Juan Carlos Viñola La Virgen de los siete puñales no sufre los males que sufro por ti la hoguera donde se le llama y se el fuego no es más que este ruego que siento por ti y la nieve tan fría no es más salida mía que el grito de ser hay un grato que matan de amores tus ojos de la iglesia de mi mar hay un grato que matan de amores tus ojos caídos de la iglesia de la iglesia la bebida de mi corazón como aguita del río se va hay que dar el río hay como se va lagrimita de mi corazón lagrimita de mi corazón como aguita del río se va hay que dar el río hay como se va lagrimita de mi corazón que lindo vos sabés que Juan Carlos y su hermano Miguel fueron dos guitarristas muy muy buenos que acompañaron a un gran cantante muy famoso en la década de 50 y 60 que fue Rosamel Araya el chileno Rosamel Araya y Juan Carlos bueno acompañaron a mucha gente a Hugo Marcela a Hugo del Carril y Juan Carlos y Miguel estuvieron también con Nelly Omar bueno Juan Carlos estuvo con Nelly Omar hasta que Nelly falleció y bueno y conformamos un grupo y con Juan Carlos Viñola que recién cantábamos en el video siempre cantábamos estas canciones las guitarreadas y ahí estamos en una actuación en un lugar muy lindo de Buenos Aires que ya no existe se llamó Bartuñón y bueno le dije a Juan Carlos vamos a cantar lagrimitas y antes de terminar no puedo dejar de preguntarte por la forestal más que nada porque ahí me dejaron a mí jugar a ser plomo y vos fuiste un poco también el cómplice y de camarógrafo y de camarógrafo decíamos de todo pero bueno me dejaron jugar y amar un poco también este laú de esta profesión pero bueno la forestal también fue un punto importante tu papá tu papá fue parte de la forestal fue quien nos acompañó en una época también muy importante y la forestal que te puedo decir de la forestal o sea la forestal que no haya dicho digamos la forestal para mí fue el punto máximo de mi carrera es decir yo al día de hoy voy a cualquier lugar del país a cualquier lugar del país a cantar y e inmediatamente la referencia obligada es la forestal porque con la forestal ocurrió un hecho un hecho realmente que yo creo que fue atípico ¿no? como fue atípico por ejemplo que el día que debutamos en Buenos Aires a los dos meses de que se produjo el éxito en Rosario nadie nos conocía a nosotros individualmente nadie sabía quién era Enrique Liopis Emilio Lensky Jorge Canepa nadie sabía sin embargo se cortó la calle corriente y vos decís ¿por qué? por la forestal por la forestal porque aquello fue un boca a boca y fue como una especie de 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 masa sublevada ¿viste? una cosa que la gente se fue en el boca a boca fue creciendo la adhesión y nosotros bueno desde el primer día llenamos los teatros y y aquello fue yo lo digo siempre y no me canso de decirlo un antes y un después en mi carrera y en mi vida y en mi vida porque aquello cambió la vida de todos nosotros ¿cierto? y y y yo creo que es un hecho no muy tenido en cuenta en la ciudad de Rosario a nivel de las instituciones sin embargo el pueblo y la gente la gente que lo ha visto la gente que que se ha emocionado con aquella obra sigue siendo tan pero tan afectuosa con todos nosotros que bueno eso ya es premio suficiente pero creo que por tratarse de la obra de mayor éxito en la historia de la ciudad y de la provincia y una de las mayores éxitos a nivel nacional no sé me parece que hubiera merecido un tratamiento distinto quizás conformando nuevos elencos que pudieran instalarla como una obra clásica nunca es tarde nunca es tarde Kike gracias por venir no gracias a vos y a todo tu equipo muchas gracias una ley de nombre de la provincia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video